Acá estamos dándole la bienvenida a los ingresantes de este año y con la expectativa que eso nos trae de poder recibirlos de la mejor manera e iniciar un año académico con mucha fuerza, compromiso y con lo que caracteriza a nuestra facultad de poder trabajar desde la comunicación y la educación en la formación de futuros profesionales que también tienen su actuación no solamente en nuestro ámbito provincial sino en el ámbito regional. ¿Hasta el momento cuántos inscriptos? Bueno, estamos cerca de los 200 inscriptos, estamos también convocando a que vengan a inscribirse, que está todavía abierta la inscripción durante todo el mes de febrero, siempre teniendo en cuenta la importancia y la definición que implica optar por la universidad pública, gratuita y fundamentalmente abierta a todos los sectores de la población y también definiendo una política importante de inclusión y de poder de convocatoria para todos los interesados en estas dos carreras que son las propias de nuestra facultad y a la que se agrega también la Tecnicatura en Gestión Cultural que inicia próximamente sus actividades. La información también está disponible, por un lado, en la propia facultad que se pueden acercar al Departamento de Alumnos que funciona de mañana y de tarde, entre las 9 y las 12 de la mañana y entre las 15 y las 18 horas. Igualmente, para tener otro tipo de información o por ahí tener más puntual la información que tienen que presentar y sin acceder a la oficina de alumnado, también está disponible la información en las redes sociales, en la página web de la facultad que es www.fcedu.edu.ar y ahí pueden obtener toda la información en un sitio específico que tiene toda la información para los ingresantes. Gracias por ver el video.